En alerta continúan las autoridades migratorias durante esta semana ante el desbordamiento de migrantes venezolanos que siguen llegando al departamento. En el puente Tienditas hay por lo menos un millón de migrantes venezolanos a la espera de una luz verde del gobierno de ese país que les permita su ingreso. Desde el gobierno departamental se ha anunciado que la capacidad instalada que hoy tiene el puente de Tienditas para alojar a los migrantes se encuentra desbordada y que se le ha solicitado al gobierno nacional en suspender hasta por dos semanas el retorno voluntario mientras los migrantes son retornados desde Norte de Santander hasta el estado Táchira. Hemos determinado que ya en este momento hay más de 1.400 migrantes estacionados en Norte de Santander esperando su salida hacia Venezuela. Esto implica que más o menos en semana y media o dos no deberíamos recibir migrantes del centro del país ni tampoco de la región de Norte de Santander. Esto es un mensaje a los migrantes que quieran salir también de nuestra área, que hay una capacidad copada, debemos esperar dos semanas. Las autoridades también han hecho un llamado a aquellos ciudadanos que se mueven a través de los pasos ilegales donde según el secretario de Fronteras han recibido en los últimos días graves denuncias de actos atroces que se cometen por estos lugares a las personas que no pagan las supuestas vacunas. Lastimosamente hemos recibido alguna información de ONGs internacionales que nos dicen que también allí se han producido algunas personas que no han aparecido, yo creo que hay un tema muy sensible y muy delicado. Estamos haciendo un control a lo largo y ancho de las trochas en coordinación con nuestro ejército, estamos apoyando con drones y en cada una de estas trochas que aparecen nuevas por el verano, en cuanto el flujo de agua disminuye pues el número de trochas se aumenta. En las últimas horas los ciudadanos a través de las redes sociales también han denunciado la salida de varios buses de diferentes departamentos el cual tendrá como destino la capital de Norte de Santander.